Hola, este soy yo. Demasiado contento por viajar en familia. Mentira, sí, estaba muy emocionado. Emocionado por recorrer casi 300 kilómetros por ver a mis abuelos. Y tíos. Luego de dos horas y media llegamos. Bienvenidos a Santana. Les presento a mi familia. ¿Qué onda, amigos? Pues por fin, por fin hemos llegado a la casa de mis abuelitos. Y aquí estamos después de no verlos muchísimo tiempo. Y pues les presento a mi familia. ¡Ey! ¿Cómo está? Muy bien, abuelita. La extrañamos mucho. ¡Llévalo! ¿Cómo andamos, tío? Bien, bien. Vale, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Un corte de cabello, bol? Mi mamá es quien corta el cabello, pues prácticamente a toda la familia. Como ya tenía mucho sin venir, es por eso que dicen ya. Urgía que vinieras también a cortarnos el cabello. Amigos, pues aquí vamos a estar un buen tiempo. Digo, hoy es jueves, jueves santo. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. Vamos a disfrutar mucho este fin de semana. Esta semana, ¿no? Entonces, muy contento de compartirles esto, pues sí, de mi familia y demás. La verdad, me urgía venir. Teníamos más de seis meses sin venir. Por fin. Yo creo, vete, aviéntate ahí. Pon jale mamá león. Este, igual de acá de arriba no tan corto. Pero de acá abajo es donde más me desespera. Yo trayendo corto aquí soy feliz. Hay muchas canas, amigos, en mis pelos. Pero para eso me lo voy a pintar. ¿Qué opinas de eso? Amigos, ¿qué tal? Bueno, pues ya es el otro día. Ya estamos viernes. Y les quiero mostrar aquí el patio de la casa de mis abuelos. Y pues como se pueden dar cuenta, no me he bañado. Yo creo que ya me voy a bañar hasta en la noche. Porque tengo planeado hoy ir a caminar sobre la sierra. Ahorita los quiero invitar, obviamente, es para grabarlo y que ustedes puedan ver sobre esto. Pero quiero hacer mucho énfasis en que en esta casa crecí, he crecido. O sea, es de venir cada vacación, cada oportunidad con mis abuelos. Pues nada, que sigan disfrutando el video y no me juzguen por no bañarme. ¡Se vale! Estamos en Semana Santa, estamos tirando el cotorreo. Y les digo, quiero ir a caminar mucho. Se camina como una hora, una hora y media. Y les dije, estoy muy cómodo. Bueno amigos, no grabé el trayecto. Ya estamos justo aquí en la cabaña, en una de las cabañas de mi tío Soko. Vamos a llamarle como tal, ahorita se los presento. Les voy a presentar ahora, ya les presenté la casa de mis abuelitos. Bueno, al menos el patio. Les voy a mostrar ahora la cabaña de mi tío Soko. Donde aquí festejamos Navidad, año nuevo, este, cumpleaños. Y ahora que es la Semana Santa y pudimos venir después de tanto tiempo por el tema de la pandemia. Con las medidas de higiene y demás, obviamente siempre, ¿no? Hay que procurar cuidar a los abuelitos. Pero sí les quiero presentar, está padrísimo. Estamos justo en medio de la sierra, acá en el estado de Chihuahua. Ustedes saben que de acá soy. Y les voy a presentar un poquito, pues sí, la cabaña. Una de las cabañas de mi tío Soko. Vamos a aventarnos una cascarita aquí mi tío y yo. Mi tío Rey, me recuerda mucho, amigos. Acabo de reaccionar a un video allá en Ecuador. Déjenme le comento eso a mi tío. En Ecuador, tío, hay un deporte que se llama ecuaboli. Que es con esta misma red, pero a 2 puntos, si no mal recuerdo, a 2.85 metros. O sea, mucho más alta. Yo creo que ahí, donde aquí termina, apenas empezaría si fuera de ecuaboli. ¿Qué más? Y se juega con tres elementos. Es muy parecido al boli, pero hay dos, tres reglitas ahí que lo diferencian. Que en sí, para mí fue exactamente igual al bolibol. Lo único diferente para mí fue la red. Creo que como contabilizan los puntos y el tamaño, el número de jugadores. Y ahí en el ecuaboli son nada más tres. Entonces está interesante. Ok, amigos, vamos a echar una cascarita. Este, y nada, a disfrutar el día que está espectacular. Completamente soleado, amigos. Este, que estaremos como a 30, yo creo, poquito menos, 28. Está muy agradable el clima. De tanto ver exatlón, abuelita. Sí. Mira, eche dos. A ver, otra vez, a ver si. A lo mejor fue chiripa, ¿eh? Yo digo que fue chiripa eso. Chiripa, ¿por qué? No pasamos la línea, ¿eh? Somos los buenos. ¿A dónde le va a estar? Aquí. En los cuernos, en cualquier rueda de los dos. Aquí, en el cuernito. Ay. ¡No! Ahorita eche dos, abuelita. Eche dos, no luego. Pero le digo que es trampa. ¡Ah, el primero! No, padre, se ve bien cerquita, ¿eh? Ajá. Mira. Este es la azul. Ahí está. Eso. Y... Yo soy azul de gestión. Cuando están jugando, veo. No hay concentración. Malito el vato. Mira, no malito. Ahorita la hora. Casi. Ahí está uno. ¡Ah! ¿Qué es lo que vamos a comer? Pues unos pescaditos, ¿no? Oigan, justo aquí, a las afueras de la cabaña de mi tío Soko, hacen, ¿cómo lo podemos llamar? Pues básicamente es un evento, se le llama el atascadero, amigos. Que se trata de... Echan agua a la tierra para que se haga lodo y se pasean en sus trocas, en sus vehículos, de esos 4x4, jeeps, todo lo que, racers y demás. Y pues ahí se andan y se avientan vueltas policiacas. Y la verdad, yo no leo mucho chiste a eso, ni como participante, ni como espectador. Pero ahorita quiero ir para que ustedes chequen lo que se hace y tal. De hecho, voy a grabar muy a escondidas porque estamos en una zona un poco difícil. Entonces sí voy a grabar así muy, muy sordero porque, pues sí, para evitar problemas de identidades y demás. Pues sí, amigos, básicamente es lo que hacen, les digo, en el lodo, una cuatrimoto, un carro, una troca, un racer, lo que sea. O sea, un jeep, lo pasan y pues hacen algunas vueltas ahí chidas. Para ellos se les hace muy padre, igual para mí no tanto, pero pues bueno, es cada quien. Está chido, está chido. Y lo quise venir a documentar porque ya tiene como unos 6 años que vienen y hacen su desmadrito aquí. Está bastante bien. Entonces, aquí vamos a mostrarles un poquito más de escenas ya para irnos porque, insisto, para mí no es como que muy padre. Obviamente aquí la gente viene, pistea, toma, se echa sus birritas y disfruta en familia. Está bien, hasta ahí está padre, pero no sé. Bueno, aquí les muestro más. Perfecto. ¿El 300? ¿El 300? Ya pasaron a la historia los caballos casi, mira. Pero sí hacen carrera aquí, de caballos de aquel lado de los que hay un carro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya es sábado, sábado de gloria. Le denominan los fieles creyentes. Y pues nada, yo amanecí muy, muy cansado. ¿Saben qué? Pues ayer, de hecho creo que documenté muy poco de lo que hicimos. Pues sí hubo mucha actividad física, mucha más de la que día con día tengo, que es prácticamente nula. Amanecí muy cansado, pero con toda la actitud porque hoy, hoy tenemos que subir esa sierra que les prometí. Así que, pues nada, ya con actitud, ya me pude bañar. Estaba lleno de tierra, estaba horrible. Ustedes lo vieron ahí en la sabaneta esa donde los carros se daban vuelito. La cámara de hecho está llena de tierra. Yo estaba horrible, horrible, muy, muy, muy mal. Y pues no les había mostrado cómo había quedado mi corte de cabello, amigos. Pero sí, mi mamá se dejó cae. Ya hoy no me voy a poner cachucha, pero sí mucho bloqueador para caminar la sierra. A ver si no me canso a medio camino, va a ser muy pesado. Pero a eso venimos, a disfrutar. Creo que no había comentado esto, amigos, pero tengo una familia de puro artista. Unos andamos en la música, otros son bailarines y dibujan y todo. Y tengo un tío que hace esculturas con madera. Les presento. Ositos. Águilas. Y hace muchos, muchos otros animales. Prácticamente lo que le pidas, ¿no? Es un gran artista. Y él es el artista. Se le fregó una manguerita de aquí. Y tenemos a César. ¡Malísimo, por cierto! Abuelita, hoy qué vamos a comer, platíquenos. Valga medio. Pollo y chuleta. Pollo y chuletas. Qué rico, qué sabroso. Ahí está la mamá Eti, la famosísima Eti. Ándale. Ay, Dios mío. Mi papá. Mi papá. Es el chef, es el chef de este rollo. Y pues lo que vamos a comer, como dijo mi abuelita, es pollito y chuletas. Yo no sabía que chuletas también. Amigos, ¿qué tal? Ah, caray, cuánto íbamos caminando como... Pues no tanto, eh. Te llevo como 15 minutos caminando y ya... Sí, poquito más. Sí, unos 20, 25, pero la... ¿Cómo se llama? La condición está en los suelos. 5 con 25 de la tarde. Aproximadamente en 40 minutos se nos acaba la luz. Entonces vamos a caminar nada más un poco más. Está maravilloso. Siempre disfruto bastante caminar por acá. Acá te desconectas, te olvidas de todo, ¿no? Entonces les muestro un poquito el paisaje. Bueno, amigos, después de poco más de 30 minutos caminando, adentrándonos a la sierra, justo ya ha pasado, amigos, que en alguna ocasión hemos caminado hasta allá. Les muestro en este corte. Ya hemos atravesado por allá, hemos estado caminando. Y lo más padre de todo esto, pues es que continuamos experimentando, digamos, el silencio. Te encuentras muy cabrón. Aquí no hay posibilidad, bueno, no hay tanta posibilidad de encontrarte a un humano. O sea, realmente, aquí ya más bien te encuentras algún animal como venados. Probablemente y con suerte te topes algún jabalí, alguna pantera tal vez pudiera ser. Obviamente serpientes. Es bastante común encontrarse por acá. ¿Leones también? Sí, oso. Algún oso. De repente, cuando bajan, ¿cuándo es? Cuando buscan agua, comida y demás, ¿no? Sí, algo así. Que hay sequía. En las cumbres sí me ha tocado ver huellas de oso. Alguna vez fui a aquella cumbre y había huellas. Ok. Haciendo mojado, había muy claramente. Sí, es por demás interesante, amigos. A mí me encanta y por eso lo quise... Por eso quise venir a viajar... A viajar. Por eso quise, amigos, venir a caminar con mi tío por acá, porque realmente es muy interesante. Y sobre todo que te desconectas. Yo ahorita no traigo nada de tecnología más que esta cámara. Vamos a descansar para poder regresar a la cabaña de mi tío. Pero sí, no podía venir aquí a la división, a la sierra, este... Y no documentarlo para ustedes. Y digo, literal, dejo de hablar y no se escucha nada. La neta, eso, no sé, se valora un chingo, ¿no? Desconectarse de la ciudad, del internet. Saber nada realmente de nada, del bullicio, alejarse y, pues, conectarte contigo y volver a empezar, ¿no? Es que el silencio, amigos, es... A mí me encanta, este silencio me encanta. Insisto, esto sí lo tenía que documentar. Sí tenía que estar acá. Se ve una sierra seca, lamentablemente, muy, muy seca. Pero la magia la sigue conservando la naturaleza, ¿no? Es época de que no llueve, o sea, ya en tiempo de aguas está muy verde, muy bonito también, o sea, sí. Sí, es cierto. Es más, los voy a poner en alguna piedra ahí, pues, para que también estén acompañándonos ahorita descansando, porque qué cansado es. Fue una caminata de poco más de 40 minutos y... Pues nada, amigos, los voy a poner acá. Nada más que sí es peligroso, o sea, a la hora de ya quedarte aquí y que la luz del sol se acabe, es peligroso porque para bajar, es que ya estamos, como estamos subiendo justo al pico de la sierra, a la hora de bajar ya puede tornarse peligroso, con alguna piedra te puedas caer o algo, algún cactus, ajá. Pero sí, ahorita se vale desconectarse completamente de todo, resetear el cassette de acá de arriba. ¿No le causa curiosidad decir, no mames, hace qué, 100 años, qué pasaba aquí, o sea? No, me causa demasiada curiosidad. ¿Hace 100 años, no? No, más 100 o incluso más. O más, claro. Hace 1,000 años me causa muchísima curiosidad, pero así... Hace 100 ya pasaría algo, ¿no? O sea, sí estaría pasando algo, alguna matanza. Bueno, claro, claro, aquí fueron, fueron, esta zona fue zona importante. Aquí ya el valle este fue importantísimo por ahí. Hay una foto, por ejemplo, aquí donde vienen los soldados estadounidenses buscando a Pancho Villa. Aparece el cerro que está ahí, el Cerro del Picacho. Bien amigos, pues ya vamos de regreso a la cabaña. Saben que estuvimos descansando un poco ahí y lejos de solo descansar fue una fuerte entrega a la naturaleza. La verdad es que lo recomiendo muchísimo entregarse, estar en toda disposición de conectar con la naturaleza. Es que nosotros hicimos ahí un par de ejercicios de meditación. Nos entregamos 100% a la naturaleza y fue maravilloso, o sea, de verdad yo venía muy cansado. Y ahorita me siento muy entero, o sea, muy bien, muy fuerte. Es un chip que reseteas. Me sentí bastante bien y pues ya vamos de regreso. No sé ni siquiera qué hora es, no he visto ni el celular, ni necesidad de ver el celular. Ya se metió el sol, ya se viste ahí. Sí, ya se metió el sol. Son las 6.35. Entonces hay que apurar porque empieza a bajar la temperatura. Gracias por ver este video. Espero que lo hayas disfrutado bastante. Ya conociste a mi familia, conociste Santana, que es un lugar muy, pero muy especial para mí.